¡Suscríbete! 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 ¡Li, li, li! Con la voz en los pulmones vamos a gritar los vales del equipo nacional. ¡Bia, bia, bia! Preparan los corazones porque los siete millones jugaremos el mundial. ¡Bien, bia, bia! ¡Viva Corina! ¡Viva Corina! Mi sueño es que vas a ser un gran deportista. Jugar a la pelota como un marabalista. Pararla de pechito, tocarla de taquito. El fútbol siempre está en tu corazón. Primera camiseta con el número diez. Al equipo contrario le haces lo que quieres. Estamos entre a uno. Bolívia vibra toda. Así juega nuestra selección. ¡Y el gozo si no el gol, 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 gol!